Estos son todos los objetos limitados del día de hoy. ¿Cuántos conseguiste el día de hoy? Ponlo en los comentarios. Recuerda que mañana se podrán conseguir más limitados. Checa mi video anterior para que sepas cuáles saldrán mañana. ¿Cuál de estos nuevos limitados fue tu favorito? Bueno, soy Klau con objetos limitados gratis. Nos vemos mañana. Chao.